Todo puede ser mentira y este mundo lleno de ilusiones Donde ángeles y luchas pelean día tras día Pelean desde el criterio para saber quién es el sueño de esta civilización ¿Sabes lo que quiero decir? Tú y los ojos y la voz de ojos extraños Eres negramente activa y está llena de ilus Atraviesa las tinieblas y sobrevive al final La mente es un rival y está llena de ilus Atraviesa las tinieblas y sobrevive al final Música Música Donde ángeles y luchas pelean día tras día Pelean desde el criterio para saber quién es el sueño de esta civilización ¿Sabes lo que quiero decir? Tú y los ojos y la voz de ojos extraños Eres negramente activa y está llena de ilus Atraviesa las tinieblas y sobrevive al final La mente está viva y está llena de ilus Atraviesa las tinieblas y sobrevive al final Atraviesa las tinieblas y sobrevive al final Atraviesa las tinieblas y sobrevive al final La mente es viva y está llena de ilus Atraviesa las tinieblas y sobrevive al final Música 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 Música